Hola, ¿qué tal? Perdonar si se mueve mucho la cámara. En estos vídeos que estoy, vídeos de enuncia, de realidades, no es nada inventado, que estoy haciendo en Tomiño, pues perdonar porque se mueve a veces la cámara, es una cámara pequeña, y había quejas de que la muevo mucho y eso sí que marea, es verdad. Y que me repito mucho, es un defecto que, a ver si lo corrijo. Fijaros, os voy a mostrar, a ver, despacito. Esta finca, esta finca es un monte, aquí en Galicia llamamos monte, por otro lado le llaman bosque. Fijaros, se suele limpiar, la vi limpiar hace tres meses. Fijaros cómo está, los árboles podados, bien alineados, si os fijáis ahí, casi no se ven, si os ponéis frente de una línea, están todos alineados. Y el suelo, fijaros cómo está. Aquí hay una cuneta, esto se limpia cada, yo lo vi hace tres meses y se vuelve a limpiar ahora. Fijaros la cuneta y la carretera, vamos a ver dónde nos encontramos. Y vais a ver, pues, las fincas adyacentes cómo están. Ahí veis, poquito a poco, a ver si no mueve mucho la cámara. Perdonad, ya os lo digo, es una cámara pequeña, no tiene estabilizador, y de ahí estos barridos, vamos a ver, poquito a poco, intentar no marearos. Y como veis, cómo tiene que estar una finca limpia, y los árboles podados, esto evita incendios. Hoy tendría 58 años, se llamaba Marisa, su madre ya debía tener más 70 y tantos, o cerca de 80. Era una compañera de trabajo mía, que estás en el cielo seguramente, Marisa, ahí tienes que ir tú, no recordar solo esto. Y Marisa, junto a su madre, pues, en el año 2006, el 4 de agosto de 2006, murieron en un incendio en Cercedo, en la parroquia de Pontevedra. Aparecían los cadáveres, decían, semiabrazados, uno de espaldas al otro boca arriba. Escapando de un incendio, de ese verano que había muchos incendios, pues, el humo te ciega cuando hay un incendio y demás, y se empotraron contra un guardarraíl, y ahí encontraron la muerte. Marisa trabajó muchos años conmigo, era una persona muy querida, y, bueno, me estoy emocionando, perdonad. Recuerdo que fuimos al entierro, y acudió Anso Quintana, de aquella que gobernaba el bloque con el PSOE, y prometió una ley de montes, una ley de prevención de incendios, lo que suele ocurrir cuando hay una desgracia, pues, hacemos las cosas. Hacemos las leyes y después nos olvidamos, incluso, la ley que, la 3 barra 2007, que es cuando se aprueba la ley de prevención y defensa contra los incendios, la aprueba, lo digo, el bloque. Después, como parecía que la ley era un poquito dura, después hay tiempo a rectificar. Hablaba de unas distancias, de la limpieza de los montes, de distancias hacia las carreteras y hacia las casas, de las especies que no podían estar cercanas. Ahora lo estoy sufriendo yo, pero bueno, vamos a ver. Y en el 2000, la ley 7 barra 2012, de 28 de junio, pues, es la nueva ley que, a día de hoy, es la que rige la prevención y cuidado del monte en Galicia. Fijaros, ¿eh? Esto es como tendría que estar un monte. Si veis por el País Vasco, sobre todo, y Cataluña, es como están los montes. Y si vais a Centro Europa, es como están los montes. Fijaros dónde me encuentro. Estoy a 3 de octubre del 2014. Fijaros dónde estamos, ¿eh? Ahí veis la finca. Y estamos en la parroquia de Goyán, en el Concello de Toro. Y, como veis, finca limpia, según normativa. Ahí veis, toda limpia, toda podada. Y al lado, pues, como están generalmente los montes, en Galicia, ¿eh? Con ley y todo. Todos los días sale en prensa, a diario, estos días, casi todo el verano, un artículo propagandístico que habla de la Consejería de Medio Rural, de que indica los metros a los que tienen que estar las fincas, cómo tienen que estar las fincas de monte, al lado de las viviendas, sobre todo, de los núcleos urbanos, de las naves. Pues fijaros, en Galicia tenemos, es verdad, tenemos un montón de vehículos de contraincendios, sobre todo de esto de vigilantes forestales y demás, de agentes forestales que pasean mucho. Pero, como veis, hay el monte como debería estar. Y si os ponéis a andar, cómo está el monte normalmente en Galicia, ¿eh? ¿Veis? Aquí tenéis más el Fento y demás. Fijaros, si recordáis, el 80 o 90% del monte en Galicia está abandonado. Se fue abandonando, se hacen leyes que... Vamos a dejar ahí el plano. Voy a abrir un poquito el plano, perdonad otra vez el movimiento. Y ahí veis la comparativa, cómo están los montes. Al lado derecho, monte limpio. Según normativa, ahí lo tenéis. El cartel, que no veamos que lo hacemos inventos. Y, al lado izquierdo, el monte como está normalmente en Galicia. Esto lo hago por ti, Marisa. Me dolió mucho que decir, no, no es... No es hacer parodia ni hacer nada. Me sensibilicé mucho desde que ocurrió esto. Te quería mucho. Como compañera y como amiga, porque eras muy buena persona. Y voy a seguir luchando, porque el monte en Galicia, y en cualquier lugar, en vuestros lugares donde viváis, esté así. Así se puede cultivar, se puede pasear, se evitan incendios. Se aprovecha el monte. Así. Y así no. Así no puede estar el monte. Bueno, como decís que me enrollo, esto pasa en Tomiño, pero seguramente, si vosotros veis este vídeo en otros lugares de Galicia, sobre todo, veis que el monte está así. Se hizo una ley, la ley no se cumple, sobre todo al lado de las viviendas. La gente cree que tiene derechos sobre los demás, sobre que sus montes estén, o sus fincas estén, abandonadas. Vas a los ayuntamientos, pasan de todo, cuando son fincas urbanas. Medio rural a veces actúa, y así estamos. Me decía un amigo mío, ¿por qué? Decía Abelino, vas a tener que ir al juzgado. Voy a ir al juzgado, que no lo dude, la persona que vea este vídeo. En el barrio de La Gándara, en Gollán, voy a ir al juzgado. Y mira, hago el compromiso aquí delante de todo el mundo. Sí, demagogia, perdón. Empiezo a hablar como los de Gollán, perdona. Algo se me pega. Que no es malo, cada uno tiene que defender sus raíces. Pues nada, tendré que ir al juzgado, porque, si bien cuando, cuando, por ejemplo, un agente va, va por la carretera, pues, 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 pone una multa, pero sin embargo, en estos casos, no. Yo seguiré contando. Hola. Estoy, bueno, hasta tardes. Que tengo un problema allí con una finca, estoy haciendo un vídeo como tiene que estar el monte en Galicia, el ejemplo de cómo debe de estar y cómo está. Cómo está, lo que es y lo que no es. Exactamente. Lo que es y lo que debiera ser. y lo que debiera ser.